¿Qué onda chicos? ¿Todo bien? Bueno, estamos en vivo en Twitch. Como saben, abajo está la descripción. Y vamos a continuar, creo, en parte número 18 de Elden Ring. Matamos recién a un lobo. Creo que es el tercero de esos lobos que encontramos así. A la primera, el choque básicamente en un momento se quedó ahí medio... ...trabaguito, pero se pudo. Vamos acá, ¿qué onda? Porque si ya de acá... ...no un mensaje, si no hay un cosa de sangre es porque alguien murió acá estúpidamente. Bueno... ¿Qué es eso que me tira fuego? ¿Qué es un loro ahora que tira fuego? WTF? Piedra de fuego. Ok. Este podríamos tratar de ir a Sneaky, a ver si lo matamos de una. No sé si todos se levantaban al todo, que yo ya no me acuerdo. Hay más adelante, LOL. Aunque si no encuentro camino, man. ¿Será por la cara izquierda? Sí, por acá. Voy a agarrar primero todas estas brasas porque... ...no las encuentro constantemente, así que piedra volcánica, digo. Bien. Hay para subir de la izquierda a la derecha, de todos lados. Va. Parece no haber nada, solamente un ítem. Gran flecha, che, esa gran flecha me servirá para el arco gigante. ¿Tienen que se acuerda? Necesitaba un arco gigante para desbloquear una zona. Puede que sí me sirva. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo. Tiene muy mala pinta. Ay, hijo de puta. Como solo el loco, es igual que el otro. No, no me mates. Casi me enfermeo, boludo. Bien. Voy a seguir investigando porque a veces hay ítems importantes que los pasamos y no está tan bueno. No, solamente hay. Ah, tenemos un vendedor ahí abajo, LOL. Me asusté todo bienvenido, decía. Hola, papu. ¿Cómo está, Pepe? Le hablo a mi perro, by the way. Hola, Pepe. ¡Apa! Bueno, sonan completamente nuevas. No conozco. No conozco. No conozco. No conozco. Sí. Ahí estoy derecho acá. Tengo 33 mil y es como mucho. Igual acá tengo un ítem, me cabe Ok, es una yerba No, no es una yerba Era una yerba posta, boludo Era una yerba, boludo Vamos por acá arriba Ok, what? Esta zona parece re linda, boludo Oh, me quemó el caballo ¿Me seguirán los otros tres? No sé No quiero averiguarlo Si, me siguen los guachos No hay nada por acá, no Y me están siguiendo No acá Igual tengo que bajar, no es acá Uh, que hacemos, me tiro, boludo Esso Uh, campers Pero el vendedor no está acá Ah, mirá, me voy a buscar el otro ¿Quién murió? Murieron y me cayeron runas de la nada What the fuck ¿El perrito? No sé dónde se fue ¿Me sigue? Creo que no No me están siguiendo Será muy higiene que me disparen acá arriba una fecha Man Ah, bienvenido Bienvenido, querido cliente Sí, bienvenido Bienvenido, querido cliente Venimos Comerir en nuestro emporio Por favor Estoy llena Pero... Hmm Bien Bien, compramos algo para leer Bienvenido Bienvenido ¿Qué qué es lo mejor? Bienvenido ... Aaaaaaa, largísimo esto boludo Al fin, lo he logrado, si man Ok, a ver acá Uff, nada conecta con eso parece ¿Ojo? ¿Qué dice? El asalto a la mansión del volcán, lo sordido y lo enfermizo, lo profano Una guerra miserable e interminable que concede la gloria ¡Es por acá! ¡Let's go! Tengo un punto Supuestamente, todo lo que sea esto es medio referencia a Berserker Un manga Que el del cual es bastante fanático de Miyazaki Todo lo que sea visto así, las espadas Colocadas así Con muy influencia de eso Hay gente que dice que es medio un easter egg No sé si hay una zona que se nota más todavía Tengo un salto gigante, bien, let's go Llegamos ¿Cuánto del próximo? Somos 3.900, 30.900 va Está difícil, che ¿Qué es eso? ¿Es un poco neta? Vamos a ver Vamos a ver ¡Joder! ¡Puta! 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 Bueno, sacamos muy poquito ¡Puta! 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 Vamos a probar con otro chabón ¡Puta! 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 Guau, igualmente tenía poquito No, se me acabo la comida Hola Pepe Estoy tomando conguita para que salga peor agua Eh, no venía Vamos para acá a la derecha Pichín, me hago de vuelta Oh fuck me, ya en serio Ah, que paja que te engancho así de una Eso que la primera, la segunda fue la primera que le pedí bastante Vamos, veamos No son tan gedes estos Es el que hincha las bolas con esto Ok, veamos si tenemos más suerte con este chaboncito Vamos a la derecha papi Ah, me engancha de una boludo Que onda Que paja el salto ese boludo El caballo a veces se traba una banda boludo Ok Igual lo debería meter, correr ahí Debería mirar por el costado, saltar y correr después O algo así A ver si así va Vamos a hacerle la cola Vamos por el piso Me toque una vez nomás Ok, lanza toda esa mierda Si, señores Abre Sombra Sombra Ok Mari Qué mala suerte Precision al apuntar Y si... no, creo que... Lanzar rocas, maybe Porque la verdad que... El bicho no me sirve de nada No sé, tengo que cambiar Esto Por esto No, arriba no puedo No alcanza, boludo Creo que a pie Voy a probar a pie a ver qué onda A ver si le engancho el roll Justo cuando hace eso Pa 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 Voy a ver más greedy a ver qué onda Pimba Bájate Esta Hola pa A ver cómo es la onda de este Hora ... Pimba 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 Que paja es esto tan cerca Wow Por un segundo dije che caí Tipo no me hice daño ¿Te imaginas? Hola papo Hola papá No se si el mago No se si el mago No se si el mago me lo va a hacer fijando un segundo ¿Por qué no lo podía sumonear? A ver Voy a tener equipamiento igual en el cos Un escudo mas chico creo Ok Ok No se si el mago me lo va a hacer No se si el mago me lo va a hacer No se te debo la suerte Ok No se si el mago me lo va a hacer Ok No se si el mago me lo va a hacer Ok Claro No se si el mago me lo va a hacer Ok 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 Gracias por ver el video. 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 Hijo de puta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Estas eran? No, estas de acá eran. Gracias. Gracias. Fuck. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Qué pasa que no invertí en fuerza? Me metí recién fuerza. Me metí recién fuerza. Al estado. No estaba invertiendo. Le estaba metiendo más. Que era vigor. Hace poquito. Tenía tipo 25. Fuerza. A ver. Una más. Y me retiro. ¿Me caí? A la verga. Ok. Acá morí boludo. Por estúpido. Ah. Esa fe. Ya sé que venga a mí. Ah. Pero le focuse el bicho boludo. Si, si. Ok. No le focuse el bicho. Ah. Le focuse el. La mía. La mía. Debe. No es así. No es así. Qué paja. Si no, voy a estar perdiendo tiempo. Al pedo. A ver, vayamos por acá. Igualmente... Ah, es como el ingreso. A ver si puedo pasar del otro lado, tal vez. Para acá está la... Uh, tenemos un ítem. Vamos, Carlos. Es que es la de luz estelar. Bien. Bien. Ok. Uh, ¿me perseguiste? ¿Me perseguiste a Anarnia? No, se queda ahí, mira. No, no, no. Voy quejé estos bichos. Fua, casi me formé el gano. WTF. Bueno. Vamos al punto de gracia. Tra. Qué gracia digo esto. Y esto? ¿Y eso que está quemando hasta allá? WTF. Vamos. ¡Leo, un amiguito más! Tengo. ¿Eso es el protector de marionetas, vos? Uh, este tiene, este tiene... Tiene de fuego, boludo. Qué carajos. Ah, no puedo sumorear nadie. WTF. Uh, se murió otro. Uh. Ahora que me voy a meter acá, quiero... Quiero ver un toque de gracia de acá. Tiene que ver acá. ¿Qué es la mansión de Resident Evil, esta? ¿Qué es la mansión del volcán? Mansión del volcán. Ok, ok, ok. Uh, esta es la de la screenshot. Uh, me saqué la foto. La de la pantalla de carga. ¿No eres precocious? ¿Nosotros recibimos visitantes al volcánio manor sin invitación? Ok. Es fascinante. Y no es como una otra invitación que tuvimos hace mucho tiempo. Así... Tarnicado. ¿Tienes alguna vez harbó dudas? ¿Tienes la desigualdad de la gracia y las ramblas de los dedos? Si tienes. ¿Por qué no participas al volcánio manor? ¿Y luchas con nosotros? ¿Aquí con nosotros? ¿Tienes la desigualdad de los dedos? ¿Te va a esperar a la tierra? ¿Qué no? ¿Tienes la desigualdad de los dedos? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué no es? Por un item y fue me a uno Ya en la sala, gracias Fue el me a uno Hola Que tenemos aca? Botella de perfume Ah, manca! Tiene que abrir la del fondo La gasté en otra Ah, en estas puertas se puede usar la llave Ok Voy a ver que onda La botella de perfume Aquí va la wea Es para construir Vamos a ver Podría ponerme esta Voy a cambiarla Uh, mira que esta aca Hola Le estoy por cortar la cara, miren la fotito No entiendo, no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Ok, ok, voy a pensar Primero voy a robar esto La carta de la mansión volcán Dale Dedo recusante A ver que hace el dedo de multijugador esto Inventario Dedo recusante Acá esta Intente invadir Intente invadir el mundo de otro jugador Epa Pero los dos son los mismos Tengo 5 de esta Pero va aca Lo puedo invadir Osea Ah, uno es consumible Y este se reutiliza Así no tengo que Muy bueno Vean Messi Uno se consume Y el otro se reutiliza Igual tengo que hacer unas misiones así Con Invadir el mundo de jugadores Creo que tengo que hacer Hay una side quest Que tipo si hago 5 misiones Y le entrego un item Eh Me dan algo piola Pero No me acuerdo dónde están las flacas Después las voy a buscar A ver A ver los pibes Arre que era el mismo cuarto Jajaja Vamos para aca Y ese mensaje No tienes derecho Oh, no tienes derecho El resumen no tiene derecho Jajaja Vamos a darle buena Bueno, vamos para arriba O es la pelea Que lindo lugar, boludo Wow, one hit Igual es lentito Igual es lentito Esta abajo Esta abajo Esta abajo el lugar de gracia No, no me quiero en el loma del orto Ah no Creo que no habia lugar de gracia Tengo la puerta Creo que no habia Ah si habia Que digo Creo que no habia Que digo Bueno, el vendadito Vamos a pelear contra el vendadito Vamos a pelear contra el vendadito Eh, no reaparecio Ahí esta Una sola vez Me pegaste Uff Me dolió el cepa No ¿Pero vaquea? Ah La puta Se va a revivir con poca vida No No, se fue a la verga Buah Sabia que se te salia de zonas pasado eso Juego No se quiten Le saque este chabon Porque pase corriendo Y me fui Veamos si para abajo Y aca parece que no hay nada No? Ah Esto queria hacer aca Puedo salir derecho Y ir para la izquierda O algo asi Asi descubro el mapa Este cuarto se puede abrir? Ah No se puede abrir para este lado Chupale No No, no hay camino oculto Mentira Voy a ponerle malo No Valorado o malo A luz no tengo que ir ¿Llegará el fuego hasta acá? No creo Vamos para acá abajo Pimba What the fuck que fue eso? A las manos del piso A las manitos Manitos Vamos por acá a la izquierda Hay un pilar Hola Quiero agarrar el mapa Ojo Ole Bien Vamos a ir por acá Avancemos por donde íbamos ¿Cuál es ese guachín que es potente ahí del tipo toro? ¿No es jefe principal o no? Ojo, acá puedo sumonar Just in case Ok Esto que mierda es Ah, es un árbol Uh, qué mierda le pasó a este árbol Está todo Viruseado A la mierda Boludo Uff Ya el árbol del infierno me costaba imaginar esta parte Ah, yo le llamo infierno en esa zona Se te pega Se te pega Me jodes que se te pega Ah, yo le llamo infierno en esa zona 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 Uhhh, el fuego en el piso duele, venía bien, venía bien, no sabía que tiraba el fuego al piso, o justo fue de mala leche, qué mala leche. Still, no sé si llamar a esto, podría llamar a, si lo llamaba a esto, ya fue. ¡Oh, mikes! Se mueve re rarazo boludo este bicho. Mal. Me está quedando sin stamina, eso no está bueno. Uhhh, se enganchó. No, va a explotar ahí. Esto es lo que tengo que evitar. Ahí me di cuenta dónde es. Creo que te quema cuando te acercas. Simson, ¿no? ¡Ojo! Ahora es el movimiento de la cola. ¡Ojo! ¡Casi! Me va a pegar. ¡Yo sabía! ¡Oh, casi! No te vayas tan lejos, hija de puta. No se me tiene que escapar. Explota como loca. Bien, 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 bien. Quietita. ¡Opa! Tengo que salir acá. No, bien, 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 bien. No, bueno, no, bueno. Se puede, chat, eh. Creo que se puede por último golpe. Let's go. Bien. Bien. Bien, se pudo. Ponte a esto. 18K. A la barra. Lágrima dura sin área. Lágrima... Uh, a ver estas cosas. Eh... Veamos acá. Para crear mezclas de... No, tiene que ser en el... ...coso, creo, ¿no? Se ve bien. Acá se pueden ver, creo. Estas. Tengo una banda estas. Debería usarlas mejor, boludo. Cuando hice una mezcla, no hago estas. Eh... Pero esta es acá. La grima de Carmen. Sí. Restora. Ah, ponte salud durante un tiempo. ¿Este agarre o no? Sí. La mezcla peligrosa del brebaje explota. Bueno. Veamos por aquí. Hay... A to... Casa... Banequillos de mierda... Ay! Me estoy quemando, boludo. Me estoy quemando. Ay que algo más me curo. Eeeeeee Ah, pero eso es divertido. ¿Te gusta tirar flechitas? Me ha papeado una banda, boludo Ahí va Huele a muerte esto, ¿no, chat? Pero acá, di toda la vuelta Di toda la vuelta Así es ¿Dónde está caminando? Acá a la izquierda, ¿qué onda? Acá tengo que venir ¿Y yo dónde estoy? ¿Qué hago acá? Bueno, chicos Ya son Ya pasó casi la hora Ah, matamos a ese jefe El otro no pude matarlo, pero avanzamos Un poquitito, quiero ver dónde está el gran Gran, gran, gran enemigo El que sea de la Campaña principal Próxima stream sería El día jueves Un día jueves 7 pm prendemos Yo... Espero que les haya gustado las nuevas recompensas que pusimos en el canal ¿Esto lo descubrimos? Sí, lo descubrimos, ok Y eso, chicos Creo que... Me voy retirando Espero que les haya pasado bonito, bonito, bonito Díganme... ¿Con quién podríamos... Eh... ¿A quién podríamos hostear? Para ver... Abrazo a todos Bye, bye, bye Subtitulado 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 Gracias.